Nos ponemos al volante del Suzuki A-Cross, un SUV de 4,63 metros de largo, fruto de la alianza con Toyota. Ambas marcas japonesas han llegado a un acuerdo para reducir la media de emisiones de Suzuki en Europa, y por este acuerdo, dos de los modelos más vendidos por Toyota, el Corolla y el RAV4, en sus versiones híbridas, son comercializados por Suzuki con leves cambios en el diseño. Este A-Cross se comercializa en una sola motorización híbrida enchufable de 306 caballos de potencia y tracciona las cuatro ruedas, gracias al sistema eléctrico. Solo se comercializa en un único acabado que lo incluye casi todo. La autonomía en eléctrico que homologa este A-Cross según el ciclo WLTP es de 75 kilómetros, más que suficientes para poder circular en el día a día en modo exclusivamente eléctrico e incluso no tenerlo que cargar cada día. El diseño exterior es contundente y agresivo, con un frontal muy vertical, protagonizado por una enorme calandra en color negro. A los lados de esta calandra tenemos las entradas de aire con forma trapezoidal, que albergan las luces antiniebla. Una línea negra circunda todo el A-Cross y en el frontal da paso a un protector en color aluminio. Sobre la calandra la forma redondeada del capó deja una zona de entrada de aire de color negro en el centro, donde se aloja el logo cromado y a los lados encontramos los faros alargados de tecnología LED. Nuestra unidad era de color blanco perlado metalizado y quedaba muy elegante y original con los detalles en negro. En la imagen lateral destacan las barras del techo, los pasos de rueda trapezoidales y los marcos de las ventanillas. Las ventanillas y la luneta trasera están oscurecidas. Las llantas son de aleación de 19 pulgadas, tienen forma de estrella y son de color aluminio pulido con detalles en negro. La trasera ofrece una luneta muy inclinada sobre la que cae el spoiler del techo. Los grupos ópticos son de grandes dimensiones y en forma de rombo, se sitúan en las esquinas del portón y están unidos por una lama cromada. El portón es de accionamiento eléctrico, el paragolpes es de color negro e inclinado para permitir la circulación off-road. La capacidad del maletero es de 490 litros. Si pasamos al interior, la primera impresión es de elegancia. Está realizado en piel con detalles cromados en volante y consola central. La posición de conducción es confortable, transmite seguridad y control y podremos realizar largos desplazamientos sin cansarnos. Al sentarnos al volante notamos que la ergonomía está muy cuidada. El volante es de piel con levas y calefactable. La función de las levas es aumentar o disminuir la cantidad de frenada regenerativa que se produce en las retenciones. El volante también tiene pespuntes en rojo y da paso a un panel de control o cuadro de instrumentos con tres grandes relojes y un display o pantalla de 7 pulgadas, donde veremos la información de ambos sistemas, el de propulsión convencional o combustión y el eléctrico. El salpicadero está claramente dividido en tres niveles. En el superior se encuentra la pantalla del sistema de infoentretenimiento de 9 pulgadas con conexión con Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link, navegador y acceso al sistema híbrido de este Suzuki A-Cross. En la franja intermedia se alojan los mandos del sistema de climatización dual y justo debajo la plataforma de la palanca de cambios automática, la botonera de los modos de conducción y una superficie de carga para el móvil junto a una toma USB. Las plazas traseras son cómodas y de fácil acceso. Los asientos son calefactables como los delanteros. Los ocupantes disponen de dos tomas USB para cargar sus dispositivos y también tienen salidas de aire orientables del climatizador. El Suzuki A-Cross ofrece varios modos de funcionamiento que modifican la gestión de la energía. En el modo auto el sistema busca la máxima eficacia utilizando los motores de la forma más ecológica al mismo tiempo. En el modo EV se desplaza únicamente utilizando la energía eléctrica para mover el vehículo, por ejemplo cuando queramos desplazarnos por el centro de la ciudad o por zonas delimitadas. En el modo Church Hall el sistema almacena la energía eléctrica para utilizarla posteriormente. El sistema híbrido está formado por un motor de gasolina de 2.500 centímetros cúbicos y 185 caballos y por otra parte dos motores eléctricos que van situados uno en cada eje. El motor del eje delantero tiene 182 caballos y el del eje trasero tiene 54 caballos. La potencia total conjunta es de 306 caballos. El cambio que gestiona este sistema es un ECVT diseñado para este tipo de propulsiones. El A-Cross tiene tracción a las cuatro ruedas. Por un lado el motor térmico y el eléctrico delantero se encargan de mover las ruedas delanteras, mientras que por otro lado el motor trasero es el único que mueve las ruedas traseras. Este Suzuki ofrece los siguientes modos de conducción eco, normal, sport y trail y al seleccionarlos afectan a la respuesta de la dirección, al acelerador, la asistencia a la frenada, la dirección asistida y el sistema de tracción total. Al conducirlo hemos apreciado el empuje y potencia de salida de los coches eléctricos, lo que nos gusta porque nos transmite un extra de seguridad. Hemos circulado por la ciudad siempre en eléctrico, ni un solo día hemos necesitado más autonomía, por lo que el ahorro en gasolina ha sido importante. Permite hacer recorridos breves por autovía con una velocidad máxima en modo eléctrico de 135 kilómetros por hora. En nuestra prueba de largo recorrido el comportamiento en carretera ha sido muy bueno. No hemos acusado la altura ni el peso. El apoyo del motor eléctrico nos ha durado gran parte del trayecto y se ha notado en las aceleraciones y los adelantamientos. Como siempre decimos el consumo se resiente considerablemente cuando se nos acaba la batería, que si el terreno es llano y hemos conducido de forma suave podemos tenerla durante unos 250 o 300 kilómetros. Si hacemos fuertes aceleraciones y subimos grandes pendientes las baterías nos durarán aproximadamente unos 100 kilómetros y el consumo se nos disparará a los 7 litros. Por ciudad es ágil y silencioso. El A-Cross probado es el único modelo y acabado disponible que incluye numerosos sistemas de ayuda a la conducción, como por ejemplo la detección de obstáculos y peatones, la frenada de emergencia, el mantenimiento de carril, la alerta por tráfico cruzado y el controlador de la velocidad. Lo que más nos ha gustado de este Suzuki A-Cross es la seguridad que nos transmite al conducirlo y la autonomía en modo eléctrico, que nos permite no consumir gasolina durante días. Lo que menos nos ha gustado de este Suzuki A-Cross es que tiene poca retención en frenadas para la recarga. Si tuviera más, la batería podría durar más kilómetros.